Con las promesas de convertir a Conchagua en un polo turístico, Ulises Soriano cierra campaña en la ciudad de Conchagua. Todo inició con el recorrido de la Caravana Roja. Y hemos recorrido todo Conchagua, van a disculpar algunas partes que solo hemos llegado de Pasadita, esta ola que tal, pero es grande el municipio, es grandísimo, pero saben que le pedimos y se lo hemos dejado en las manos de Dios y nosotros arrancamos cabalito el día que dieron el banderillazo y con un mes no se alcanza. Los demás comenzaron antes, pero nosotros respondimos porque sabemos que Dios es el que nos va conduciendo este barco. Otra de las promesas que Ulises Soriano hizo fue el proyecto de agua potable. El compromiso y la transparencia de nosotros es fuerte, es bastante amplio. Déjenos administrarle esos más de 200 mil dólares. Vamos a buscar que Conchagua tenga agua, como decía el doctor, agua pura, agua que realmente no se vayan a enfermar. Que toda la parte de los laterales donde hemos andado no tiene agua también. Las personas que van a sembrar y no tienen acceso, ya lo hicimos. No podemos venir a decir, esa es mentira lo que están diciendo. No, ya lo hicimos. Por eso hablamos con una gran seguridad. Hoy por la noche, el candidato del FMLN hará otro cierre de campaña en Cantón, Esquil. Informo para el 99, Mauricio Ramos.